Vamos a comenzar viendo las partes de nuestra guitarra. A grandes rasgos la guitarra se divide en dos partes grandes, importantes. El cuerpo y el mástil, también llamado mango, también llamado brazo de la guitarra. En el cuerpo de la guitarra clásica tenemos la boca, que es el agujero por donde se proyecta el sonido. Nosotros creamos el sonido dentro de la caja armónica y necesitamos un lugar para que escape. Eso es la boca de nuestra guitarra. Hay algunas guitarras que incluso traen una boca en la faja superior para que el ejecutante pueda escuchar un poco mejor lo que está haciendo. Y rodeando la boca es la roseta. La roseta es un mosaico que es puramente ornamental, es solamente un adorno. Y por último, el puente. El puente, en una guitarra clásica, es una pieza de madera que funciona como anclaje de las cuerdas. Y esta piecita, de color claro, que puede ser de plástico, puede ser de hueso, que se llama sejuela del puente, nos da la altura de las cuerdas con respecto a la trastiera. O sea, cuanto más alta es la sejuela, mayor ángulo de incidencia de las cuerdas sobre el puente tenemos, por lo tanto va a sonar más fuerte, va a sonar más definido, pero las cuerdas van a estar más altas, por lo tanto va a ser un poquito más difícil de digitar. El mástil de la guitarra clásica se puede dividir en diapasón y cabeza de la guitarra, o clavijero de la guitarra. El diapasón, que por lo general está hecho en otra pieza de madera con respecto a la estructura básica del mango, de una madera oscura que puede ser jacarandá, que puede ser ébano, es donde se incrustan los trastes. Los trastes son estas pequeñas barras de metal que hacen que la cuerda se interrumpa en un lugar preciso. Teniendo trastes, yo no necesito pisar la cuerda exactamente en el lugar en el que la quiero interrumpir. Puedo tener un margen de error de un centímetro, dos centímetros. Ese margen de error en un violín sería imperdonable. Uno en un violín que no está trasteado necesita imperiosamente colocar el dedo en el lugar preciso. En nuestro clavijero se insertan las clavijas, que son los mecanismos que nos permiten afinar las cuerdas, tensar las cuerdas para darle diferente afinación. Uniendo diapasón o trastiera con el clavijero, nos encontramos con la cejilla o ceja que interrumpe la longitud de la cuerda. O sea, todo lo que haga detrás de la ceja no tiene efecto a nivel sonoro. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!